Hola, yo soy Clea y bienvenidos a Real Action El día de hoy traigo un tag, porque me taggeó una opinión más, o sea Overlord Un saludo La idea original está abajo, es de un chico de Amino, ahí les paso el link Y pues es acerca de Super Sentai, que va a ser sencilla, breve y directa Empezamos ¿Cuál es mi temporada favorita? Bueno, si hablamos de las series antes del 2000, me gusta mucho Die Ranger Definitivamente es mi favorita, aparte que es de las pocas que he visto de las temporadas viejas ¿Por qué me gusta? Primero, el opening es una pasada, o sea, lo amo Las escenas de las bicis son... ¡Bah! En fin, y aparte que lo parodearon en Akiva Rangers, ¿verdad? Aparte de que los shorts están muy padres, el concepto de que todos son constelaciones Y como cada uno tiene un estilo de Kung Fu, él lo hace bastante coreográfico esta temporada Mi favorito es el amarillo, que es el borracho Lo amo, sus posiciones son excelentes Y aparte que pues el personaje es un poco alcohólico, ¿verdad? Ahorita ya no se puede hacer eso Y otra cosa por las que me gusta es el final El final me pareció bastante original y muy gracioso No les puedo decir cómo se acabó porque sería adelantarme Pero definitivamente fue una escena hilarante Y también la historia fue un bastante interesante Aunque, bueno, este también fue un poquito incierto, ¿verdad? Porque nunca te dan... como que un acabose real Por dar algo por entender Y en las nuevas y más recientes Yo completamente estoy enamorada de Tokyo Gear ¿Por qué? Porque siento que es el sentai que mejor ha utilizado sus elementos Y su concepto en una sola historia Ahí sí estoy a favor de una opinión más Que él dice que también es su favorita A mí me gusta porque es de trenes Los protagonistas... No, no puedo dar el spoiler Pero la teoría que yo tuve en el episodio 4 fue completamente real Y no lo había visto en ninguna página El final fue muy enternecedor Aunque también me quedé con muchas ganas De que el malo le dieran otro tipo de protagonismo Me enamoré del malo Me enamoré del diseño de los malos Porque se veían como los villanos de los trenes, ¿verdad? De las películas viejas Y también el estilo de steampunk de todos los malos También era excelente O sea, realmente sí era un diseño muy simple para los protagonistas Pero por lo mismo que sacaban el concepto de la imaginación Y de cómo viajaban Para mí fue una maravilla O sea, por eso la considero al menos de las nuevas y a la fecha O sea, he visto las demás Pero para mí es mi favorita Al menos ahorita no he encontrado algo que me guste más que Tokyo Gear De las nuevas ¿Cuál es mi church favorito? En esta ocasión voy a optar por Tokyo Gear Porque definitivamente me parece bastante novedoso cómo se transforman Para empezar, su Morpher no es un cinturón ni nada que vaya en su brazo Es su misma arma Donde ponen la pila, le dan vuelta al revólver Y todavía se escucha la voz como que estilo de carnaval y bailan Eso es algo que me gustó bastante y a los niños les gustaba mucho Además de que hay videos en YouTube de personas que están imitando la coreografía También aunado a eso La voz de transformación de la que se escucha Es el mismo sello que dobla al payaso Baggy en One Piece Y yo amo One Piece Y además de que también es la voz de Kenjiro en el puño de la estrella del norte Vamos a hablar ¿Quién es mi ranger favorito? Aunque mi primera opción va a ser aquí barrer Pero lo vamos a descartar por no ser una serie oficial Me tengo que ir por Burai de los U-Ranger Porque como lo he dicho en otros videos Es un personaje entrañable, inteligente Que creció, que desarrolló, que tuvo un final hermoso O sea, desde las razones para ser el malo Las razones para ser lo bueno Las motivaciones para atacar y para sus cambios Por ser el dragón ranger Porque su soro es un Godzilla milmente Por todo, o sea, el hecho de su sacrificio El hecho de cómo cambió de todo, de todo, de todo Es un excelente personaje Y realmente en Japón se le reconoce por eso Y sigue siendo un personaje muy recordado O sea, yo siento que la fama de Tommy No es nada a comparación de este personaje Tal cual como lo habían desarrollado Wow, no, definitivamente me voy por este Y no por, o sea, si me pusieran de los gringos No optaría por ese Green Ranger Pero por los japoneses Realmente me voy por Burai ¿Has dejado de ver alguna serie Super Sentai? Pues, a lo que entiendo la pregunta Por gusto no he dejado de ver alguna serie Super Sentai Actualmente tengo parado desde hace buen rato La de Jetman ¿Por qué? Porque primero le estoy dando prioridad a verdad A Kamen Rider Segundo porque los mangas y el anime son mi vida Y al menos las otras que he visto de Super Sentai No las he dejado detenidas Las que empiezo a ver es porque ya están completas Muchos fansubs las dejan a la mitad Abandonan el proyecto O empiezan y tardan mucho en darle continuación Entonces me voy por las que se van terminando Y ahorita ya no la tengo completa Pero pues no la he terminado de ver Pero ya que la termine Vamos a ver cuál vamos a seguir viendo Que hay varias ahí que tenemos descargadas ¿Cuál es mi mecha favorito? Bueno, tengo dos Esta vez es muy difícil decidir Uno es The Caranger Que ya les había comentado Por el hecho de que era una patrulla gigante ¿Verdad? Fue de las primeras a entender la animación en CGI Porque se aventaba y aventaba los disparos Y también porque su base también se unía a él O sea, era un diseño bastante ostentoso Muy llamativo, muy bonito Y el otro es el de Gokaiger ¿Por qué? Porque son los piratas Y a mí me encantan los piratas Me encantaban sus espadas Me encantaba su gorrito O sea, realmente el diseño es excelente Vaya, son mis favoritos ¿Cuál es mi arma favorita? Definitivamente la de Gorrenger Es que el diseño tan redondo Tan perfecto La manera tan sutil en la que se lo mandaban uno a uno Y de como el monstruo explotaba y decía Bolita Es por eso es mi arma favorita No, no, ya hablan de serio No, las de Gokaiger me gustan mucho Porque a mí me encantan los piratas Punto Y me encantan No a lo mejor no tanto por el diseño Sino por cómo lo utilizaban O sea, cada uno de los Rangers Tenía una especialidad al momento De utilizar dos espadas Utilizar las dos pistolas El diseño sí era tal cual Apegado a los piratas Y por lo tanto por eso es mi favorita Pero es algo muy personal La otra que me gusta Es la del Red Ranger de Siyugur Porque vaya Las espadas látigo me encantan Tal cual como la espada de Ivy en Soul Calibur Me fascina ese diseño Bueno, villanos Es muy difícil que a un villano le den carisma Por lo general lo hacen muy tonto O muy enojón Vaya, no los desarrollan Si me tienen que preguntar ¿Quién es mi villano favorito? Y por lo tanto Me sentí como en la película Mi villano favorito No, este Si me tienen que preguntar eso Tal vez una de las razones Por la que me gustó tanto Top Cougar Que es C O sea, es un villano hermoso Es un villano que no es villano Sus motivaciones son magníficas O sea, él siempre se agira O sea, siempre estaba traumado con la luz Porque él vivía en la oscuridad Y que él quería tener la luz Las motivaciones por las que seguía al alto O sea, realmente Era como que Una motivación tan entrañable Yo lo amaba Créanme Si algún momento he querido más Al villano que los protagonistas Es en Top Cougar Por lo tanto Zed es mi favorito Su diseño era excelente Como humano Y su diseño era hermoso También como monstruo Estaba perfecto O sea, yo lo amé Lo amé Y por eso Creo fielmente Que es una de las razones Por la que Top Cougar Me dejó tan traumada Tan al ras De querer ver Que iba a pasar después Y por eso yo quería Bueno, ya Era ese spoiler Es spoiler Pero véanla Véanla Voy a decir un spoiler Ya Película favorita Definitivamente 199 héroes No se puede No se puede Escoger otra Por el fanservice Por el aniversario Por la cantidad de generaciones Que se presentan en esa serie O sea, es increíble Volvieron a renovar todos los trajes Que antes no había sucedido O sea, desde la primera generación Hasta la última Que en aquel entonces Era Wokai Fue un O sea, el orgasmo total De traje Sentai En una sola película Hermosa Ahora Morphe favorito Me voy a ir por el de Gauranger Porque se me Me parece muy cute Bueno, también primero Fue el primer celular En utilizarse Como transformador En una serie Super Sentai Entonces era cuando apenas Existían los primeros celulares De los que se abren Y los puros botones Le daban al centro Y este celular Se convertía En un Minimonito Que se transformaba En la ropa De los De los Vaya De los Rangers Es como que Se me hace bien cute Porque al momento Que la apretaban Se convertían en el animalito Y el animalito Se convertía en el traje O sea, what the fuck Es Bueno A mi me parece bastante tierno Y está chido Para la época Como lo quisieron Anobar Apoyándose en el CGI Lo cual es muy importante Chavos Porque si ves la evolución De los Super Sentai Ves el cambio Y el brinco De utilizar pura botarga Y puro escenario A utilizar Como herramienta El CGI Aunque ahorita Creo que a veces Abusan Pero Es interesante Bueno Pues ya Es todo por hoy Creanme Me hubiera gustado Haber ampliado un poquito Más el tema Pero Me voy realmente Al grano A lo que Me gusta La primera Si les empiezo a hablar De todo lo que me gustan Y de todo lo que me ha llamado La atención Aquí se nos va a ir A 30 minutos Y no, no les conviene Creo que A lo mejor En futuros tops Podrían ver un poquito más De las emborradas Que me han gustado Y todo eso Pero pues eso Solamente el tiempo Lo dirán Es todo por el día de hoy No se olviden De darnos like Compartir Suscribirse Y puedes dar sus comentarios También puedes contestar El tag Si ustedes quieren No voy a taggear A nadie en esta ocasión Y los youtubers Que ya conozco Que les gusta El Sentai Ya fueron taggeados Entonces Es todo Yo soy Clea Cuídense Bye Cha Ya 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 Gracias por ver el video.